Hola a todos, ¿cómo están? Llega el día martes, segundo día de la semana y queremos saber cómo va a estar el tiempo en el país. Bueno, como vemos en pantalla, nos espera cielo parcialmente nublado en la mayor parte de las provincias, aumento de nubosidad para la franja central del país y algo de inestabilidad, algunas lluvias que podemos registrar en el norte argentino. Pero vamos región por región. Comenzamos por el noreste y litoral con cielo parcialmente nublado para Chaco y Corrientes, despejado para Formosa y tiempo inestable, como decíamos, para la provincia de Misiones. Aumento de nubosidad en la primera parte del día, luego con el transcurso de las horas comienza a mejorar la situación y las mínimas que rondarán los 14 y 16 grados, las máximas que llegarán hasta los 25 con la presencia del viento del sudeste. Aumento de nubosidad también para la franja central, principalmente para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Cielo parcialmente nublado para Buenos Aires como también para La Pampa y atención porque no descartamos tener algunas lluvias aisladas en el oeste de Córdoba como también en Costa Atlántica, en la provincia de Buenos Aires. Primero vamos a tener la presencia del viento del sudeste, luego va a rotar hacia el este, así que la humedad va a seguir presente y las mínimas van a llegar hasta los 13 grados. Las máximas rondarán los 23 y 25 grados de máxima. En cuanto a la región de Cuyo, cielo parcialmente nublado en su mayor parte también aumenta un poco la nubosidad. No descartamos tener algunas lluvias hacia el oeste de la provincia de Mendoza. Las mínimas que rondarán los 8, 9 y 12 grados. Las máximas que van a llegar hasta los 26, así que el calorcito quiere volver a aparecer. En cuanto a la región de Cuyo vamos a tener la presencia del viento sur. Viento este para el noroeste argentino con cielo parcialmente nublado en su mayor parte. Las mínimas que van a llegar hasta los 13 grados. Las máximas que también acá van a llegar hasta los 26. El calorcito, la temperatura cálida, se vuelve a ser presente también como el resto de los días anteriores donde también registramos algunos grados más. Y en cuanto a la Patagonia, viento del oeste, cielo parcialmente nublado en su mayor parte. En cuanto al extremo sur, aumento de nubosidad. Las mínimas que tan solo van a llegar a los 1 y 2 grados, así que por la mañana a salir bien abrigados. Y las máximas que llegarán hasta los 14. Un grado más y nos vamos hacia la parte central de la Patagonia, la provincia de Chubut, con máximas que llegarán a los 15 y 18 grados y algunos grados más para el norte patagónico, 20 grados de máxima con cielo despejado para Neuquén. 25 va a ser la máxima para Río Negro con cielo parcialmente nublado. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!